El gobernador del estado Carlos Joaquín González, quien clausuró las tradicionales fiestas de la Santa Cruz de Sabán, en el poblado del Cedral, agradeció a la familia Cárdenas por los 147 años de conservar la tradición religiosa y su participación que año con año realizan en la organización de las fiestas del 3 de mayo, donde participan cientos de cozumelenios. Y que además permite tener diversión, sentirnos bien, y decía Juanita, de lo digo aquí, estamos muy contentos de que pueda llevarse a cabo. Un evento que siempre es muy agradable, el poder convivir con todas las familias del Cedral, las familias cozumeleñas además, que hacen esta fiesta con mucho cariño, siempre con una gran identidad, con una tradición enorme, que viene desde hace más de 100 años y que seguramente tiene raíces mucho más profundas y más hondas. Para Canal 10, Jorge Q, Imágenes, Iván Maldonado.